Un perro no desea autos lujosos, casas grandes, ni ropa de diseñador. Con una vara se sentirá feliz. A un perro no le importa si eres rico o pobre, astuto o torpe, listo o tonto. Dale tu corazón y él te dará el suyo. ¿De cuánta gente puedes decir eso? ¿Cuánta gente puede hacerte sentir único, puro y especial? ¿Cuánta gente puede hacerte sentir extraordinario? No, 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 no. ¿Cuánta gente puede hacerte sentir menos, puro y especial? Sí. Gracias por ver el video.